Una vez supe tener como reliquia conmigo, un flete como les digo, era todo mi querer. En cuestiones de correr fue siempre muy respetado, y en tuitas partes que han dado sus prodigios se admiraban, y por eso lo llamaban el doradillo mental. Una vuelta me invitaron a una guerra en lo del uro, que fue intento lo aseguro por lo tanto que rogaron. Los caballos prepararon, los peones y el encargao, pa' dejarme abochornado cuando yo fuese enlazar, y pa' hacerme reventar el doradillo mental. Pero yo que malhicié después de atarme la vincha, que apreté fuerte las hinchas y con orgullo monté, pa'l rodeo enderecé, desenrollé mi trenzado, y al traerme un toro en las aulas, aspa sangrienta y roja, hacía jugar las coscojas el doradillo mental. Las chinas que admiraban, de ese flete las acciones, entre aponderaciones las manos, ellas golpeaban, por ahí vi que se apartaban, rumbeando pa' nuestro laú. Una de ellas del peinao sacó una vincha argentina, y me dijo es pa' las clinas del doradillo mental. Al patrón no le gustó el triunfo del caballo, y en cocorau como un gallo, a correrme desafió. Un pingo saino sacó, que lo tenía tapao, pingo mestizo mimao, pura canilla y pescuezo, lo desafió por mil pesos al doradillo mental. En seguida nos juntamos, aceptando la carrera, y al bajar de la bandera sin ventajas, convidamos. Al emparejar largamos, y al verme medio igualao, le di un chirlo y encelao, mi flete llegó primero, redoblándome el dinero, el doradillo mental. Pero la desgracia un día, muy malo me castigó, un indio me lo robó, con toda su picardía. Yo me fui a las tolderías, pero en vano me he arriesgado. ¿Por qué ni el rastro he encontrado de ese flete tan querido, que hoy vivo para el olvido del doradillo mentado?